Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Y bueno, Dana, a ver, cuéntanos, danos tu opinión. Aquí muchísima gente está preguntando también que tienen piedras sobre la vesícula. ¿Qué les recomiendas? Bueno, lo principal que hay que ver es que la vesícula es un órgano reflejo de la emoción llamada enojo o ira contenida. Ahora, invito a todas las personas que tienen piedras en la vesícula o que tienen piedras en cualquier parte del cuerpo a que hagan una reflexión de qué están conteniendo, qué están reteniendo durante tanto tiempo para que sea una calcificación, una solidificación en esa parte del cuerpo. Entonces, si tienes piedras en la vesícula, probablemente lo que vives constantemente es enojo reprimido. Pero no solamente es el enojo, es que no lo expresas. Hay que enseñarnos a decir lo que sentimos. La vesícula es el enojo. Entonces, debo de decir cómo me siento o qué me está disgustando de la situación sin dañar a los demás. Ese es un punto muy importante que hay que ver cuando padecemos de la vesícula y tenemos piedras en específico. Pero otro punto sería, ¿por qué es que me molestan las cosas? ¿Para qué me estoy molestando de todo? ¿Qué es lo que está pasando en mí que hay tantas cosas allá afuera que no me agradan? Son las interpretaciones que yo le estoy dando a los eventos que ocurren allá afuera. Hay que ver que todos los eventos son de forma neutra. Yo le pongo la fuerza y la decisión de tomar qué en cada cosa. Hay un video increíble de un niño hindú que habla y dice, ¿qué vas a practicar el día de hoy? ¿Vas a practicar preocuparte o vas a practicar estar feliz? Y lo que más practiques de manera natural lo vas a vivir todos los días. Este niño dice, vas a practicar tanto el estar inconforme que un día vas a estar inconforme de que el camello que no es tuyo vino y no hizo lo que tú querías. Entonces, siempre vamos a encontrar algo. Entonces, hay que buscar por qué estoy tan molesto de tantas cosas. ¿Qué es lo que me irrita durante tanto tiempo? Y ahí va a haber una emoción oculta. Probablemente sea el control, ¿no? Quiero controlar las cosas y me enojo como no suceden. O hay que revisar. Lo importante es examinar para qué me enojo tanto. La pregunta sería, para la gente que padece de la vesícula, ¿para qué me enojo tanto? ¿Y para qué no lo digo? ¿Para qué lo estoy guardando tanto tiempo? Ok, Dan. El excelente respuesta. Aquí, por ejemplo, la terminación 5008 también tiene el mismo diagnóstico, pero él tiene quistes en el hígado. ¿Qué podría tratarse? ¿Qué acontecimiento? Bueno, el hígado es el laboratorio que tenemos en el cuerpo. Es increíble la función que hace el hígado. El hígado va a reflejar problemas de herencias. Cuando tenemos problemas de herencias, el hígado va a reflejar situaciones como hígado graso o tumoraciones, que aquí serían como quistes. Entonces, él debe de revisar qué herencia o qué bien físico o material siente que le están quitando. Eso es por una parte del hígado. Por otra parte del hígado, el hígado refleja el que yo siento que me estoy muriendo de hambre o que no hay suficiente alimento. Entonces, si él en este momento está en un estado de carencia o vivió durante mucho tiempo carencia, donde sintió que no se podía alimentar, va a comenzar a reflejar esto en el hígado. ¿A qué ver que tenemos alimentación física y alimentación emocional? Si él se sintió que no se alimentaba de la manera que él quisiera emocionalmente, pues va a aparecer esto. Pero también, si no tenía los recursos para comer todos los días de la manera que él quería, se va a representar en el hígado. Entonces, en conjunción podemos ver que son dos emociones muy claras. El miedo a la supervivencia de no sé qué voy a comer o me quitaron mis herencias. Y por otro lado, el reservorio del enojo y del aire contenido durante tanto tiempo. Uniendo estas dos cosas y haciendo una... pues aventurándome, probablemente lo que ocurrió es que durante mucho tiempo se contuvo el enojo de no poder comer o de que le quitaron un bien. Así es, Dan. La verdad es que... pues qué hermoso hablas. La verdad es que muchísimos de los pacientes siempre los mandamos a terapia de biodescodificación porque avanzan más y lo hemos visto. Aquí es el caso de Diana, que tenía piedras en la vesícula y obviamente hubo un montón de complementos, ¿no? Su... lo que es su consulta naturista, la terapia de biodescodificación, también sus lavados colónicos. A ver, cuéntanos, ¿cómo te sentiste con tus lavados colónicos? Eh... muy bien. O sea, sí, tenía como en mi cabeza otra idea de lo que sería un lavado colónico, pero... bueno, hice la sesión de los tres lavados y... Mi estómago se desinflamó considerablemente. O sea, y el ir al baño para mí fue mejor. Me sentía ligera. No me sentía pesada. Lo que yo sí te puedo decir que en mi cuerpo bajó... o más bien desapareció. Son las agruras, o sea, porque sí padecía de muchas agruras. Entonces, como que con el complemento de todos los tratamientos, pues, desaparecieron. Y me sentía muy bien. Yo lo recomiendo, o sea, los lavados colónicos, aún no sé si pueden ser, si no tienes nada ni nada, nada más que vayas como de... o sea, como darte mantenimiento en el cuerpo para ayudarte a sacar... O sea, no sabes todo lo que sale, pero sí te ayuda y te libera muy, muy bien. Sí, la verdad es que fue un placer. Fue un placer que estuvieras aquí. Muchas gracias por invitarmelo. Muchas gracias. Y de verdad, si tienes la posibilidad de hacer el tratamiento naturista, no te detengas, hazlo porque no mutilas tu cuerpo, te cuidas y generas una mejor vida, una mejor calidad de vida. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros. Ella vino aquí desde la cabina. Nada más que ahorita, bueno, pues ya tiene otro compromiso. El compromiso se tiene que retirar, pero sí, ella dijo, no, yo voy a la cabina a contar mi testimonio. Y la verdad fue, ese es un placer que estuviera aquí. Y, Dan, a ver, cuéntanos. ¿Tú también te nos vas? También. ¿Qué quieres que te cuente, Leslie? No, pues la verdad es que fue un placer tenerlos a los dos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bonito día. Y bueno, maestro, pues nos quedamos con usted. Aquí, la verdad, estamos recibiendo muchísimas preguntas. Aquí, la terminación 0690 nos pregunta que qué recomienda para lo que es la limpieza del hígado. Bueno, yo le suplico al público en general, sobre todo a los médicos, que se den cuenta que el hígado es el órgano más grande y más importante del cuerpo humano. Dicen que asimila y acumula más cantidad de tóxicos en la sangre. Porque mucha gente se purga los intestinos todos los días, va y evacúa con laxantes, con mil cosas. Pero al hígado, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo al hígado? Porque el hígado está conservándose, se está lastimando de día y de noche. El hígado rige la memoria, la inteligencia, la imaginación, la intuición. El hígado es el órgano que recibe la herencia del universo, de la tierra. Y también el hígado es el órgano que más enfermedades nos da. Pero si nosotros purgamos el hígado, imagínese cuántas miles de maravillas se eliminan. Se eliminan muchos problemas al mismo tiempo. Depresión, estreñimiento, mala circulación, nerviosismo y muchas enfermedades. Se quitan purgamos el hígado. Por eso son expertas, la doctora Leslie, la doctora Gema, la doctora Irma y la doctora Yanet Ramírez. Son especialistas. El doctor Alberto Ramírez, también el ajuste de la columna vertebral es indispensable. Así que el cerebro acumula toda la energía. Y si están desviadas las vértebras, la energía pasa desviada. Pero si está bien aliviado el cuerpo de la columna vertebral, toda la energía pasa plenamente bien al organismo. Y se siente uno mucho más cómodo, más feliz. Ahora, para purgar el hígado es muy importante la dieta. Yo recomiendo mucho el jugo de jitomate con un diente de ajo, tantita sal y un poquito de pimienta negra. Esto ayuda muchísimo a que el hígado se regenere, se renueve. Este juego es buenísimo, maestro. Y no nomás nos ayuda para el hígado, sino también para la próstata. Pero, ¿qué le parece, maestro? Ahorita regresamos. Vamos aquí a un corte y regresamos a Vida y Naturismo con Yanet Ramírez. Vamos a un corte. Gracias. Gracias. Gracias.